Aunque las clases presenciales están suspendidas por la emergencia sanitaria que aspecta al país, en la comuna de Puerto Montt se ha asegurado mantener la seguridad sanitaria de los colegios. Por ello, el Departamento de Educación Municipal hizo entrega de insumos de aseo y limpieza a jardines infantiles, escuelas y liceos. Tiene que ver con nuestra responsabilidad de generar condiciones, ¿cierto?, para que los trabajadores de la Administración Central, de los jardines, de las escuelas y liceos puedan trabajar en condiciones de seguridad. Hemos iniciado hoy día la entrega de mascarillas, alcohol gel, clorogel y guantes, de tal forma que podamos ir avanzando, ¿cierto?, en establecer espacios de seguridad para que cada uno de quienes trabajan en educación puedan llevar adelante sus trabajos con ciertos resguardos. De esta manera se refuerza el cuidado y prevención entre funcionarios que están desarrollando turnos éticos en los recintos educacionales y para quienes acuden a los establecimientos por diversos motivos. Bueno, es una tremenda ayuda igual, más que nada para nosotras que vamos continuamente al jardín a entregar, por ejemplo, canastas, familiares o algún tipo de material en el jardín. Y para las auxiliares de aseo que igual nos ayudan mucho en este proceso que estamos viviendo. Es una forma de resguardar nuestra salud y valoramos mucho esta iniciativa de parte de la ADEM y su preocupación para que nosotros podamos conservar nuestra salud. A la entrega de insumos se suma la sanitización de establecimientos educacionales y apoyo psicológico para quienes lo requieran. Incluso, además, se han trasladado a los funcionarios de la salud al Hospital de Puerto Montt. Gracias. 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 Gracias.